¡Suscríbete! 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 el intercambio le sale bien al equipoionaack 小is un animal tiene damage pero no tiene posicionamiento con el supertépus defensivo se va escapando y ahora quien esta mercedes el encam Sínedu centro conecta también a lesfes ¡salta la치! ¡wow! ¡luhts desaparecieron en cuestión de segundos! es buen juego por el equipo de miskhios un promete inicio en esta lista pero ya es necesario la presión también aparece del metedor que pasó por el galleta finalmente también aparece el colisión ¡claro! los Mortimer Kings también van a conseguir el valor del medio de los chicos de China, consigue, muere el invoker lamentablemente, y es que el equipo sudamericano finalmente encontró la apertura. Y usa Blink Dagger con His Spirit of Mars, lo clavaron directamente al Arena Blood y ahora mismo no hay invoker, no hay tornado, no hay Chaos Meteor, tampoco Sunstrike, es tiempo de Roshan, God of Estran utilizado, Warcry también, viene con el Scatter Blast, ojo, el equipo de Elefant no lo quiere dejar pasar, van a ir en contra, la zona de la cueva de Roshan, peligro Julio, peligro para el equipo de Miss Ghost, y solo solo con todo. ¿Qué pasó, Echo Slam, también perfecto? No te lo creo, el Echo Slam, empieza a temblar la tierra también, cae uno, cae otro de Miss Ghost, responde también el equipo sudamericano, consigue 2x2, ¿qué pasó ahí? Cae Stinker lamentablemente, se compra el Snapfire también, le logran ahuyentar, del fin de Roshan los chicos de China, lo consigue finalmente, ¿quién se va a llevar? No te lo creo, lo que hizo el equipo de Elefant, ahuyenta el equipo sudamericano y ahí está, va a caer el fenomeno. Rrrrr, Roshan de Interrational para el equipo de Elefant, logró ahuyentar al equipo de Miss Ghost, Bond Strike también, equipa creciendo la cara, Whisper tiene que escaparse, cuidado, también cae uno, con el Snap, no te lo creo, Spirit Bessel también ha sido lanzado, el Tornado lo van a atrapar, el Sonic Strike, no te lo creo, gachi, 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 lo he dicho, Spirit Bessel también, el Lobo, está la persecución, pero finalmente atraparon ahí, se logró descontar a la Snapfire y era un Dive, pero qué pasó ahí, lo tenían, lo tenían, estaban saboreando ese eje escutivo. Utilizando el Tree Dance para poder escotearlo, lo acaban de encontrar, sin embargo, salta con la Blink Dagger, importante que ha llegado la Blink Dagger por parte de Shaker, desaparecieron, al causante del destrozo del equipo de Miss Ghost, tomando venganza, amigos, se viene con todo, puede conectar el Speeder, encima el Abadón, acaba de utilizar el Borough Time, se acaba de colocar demasiado arriba Whisper, el problema es el Light Wall, prende a la BKB, Focus Fire, Whisper, Sunstrike, no impacta, mientras tanto tratan de escotearse, Wukong Skamang en una zona reducida, dímelo Yulito. Qué pasó por ahí, Kai, Whisper, lamentablemente también ha sido dominante, nada más el señor Wukong King, mantiene la presión también, se chaca el shot, pero mientras también encuentra el señor K1, pero lo retiene, qué pasó con ese coldestap, no hay BKB todavía, no hay BKB, se derrite, también K1, lanza la galleta también para escaparse, se escapa el equipo de Sudamérica, también desgastados, muy cansados del Shaker Shot, también que impacta sobre los lobos, al menos una baja, se llevan uno a uno en el intercambio, una batalla bastante agotadora para el equipo de Miss Ghost. No requieres ítems de farmeo, bueno, no tan ligados al farmeo, que son básicamente aumentar la velocidad de ataque, cuidado, te lo cuento después, Julio, acaba de encontrar el Abaddon, se ha descontrolado, vale su try, se arma la grande. Perigoso también, la BKB había sido lanzada de parte de Eurus, cuidado por ahí, Chris Lag no hace mucho daño, aparece también el comando de Wukong, también que pasó con ese baga de retires, finalmente también el Abaddon, consigue la baja, que pasó el equipo de China, empieza a replicarse, ahora es el equipo de China quien se escapa también, eso, que bonito, el Coliseo que empieza a tapar el paso del equipo chino, también encuentra el Storm de parte de Stinger, consigue una baja, también se derrama la sangre en la parte de la jungla justamente, y ya también está, venga por acá, la sangre se derrama en la parte de la jungla de los chicos de Miss Ghost, están tomando la sangre china. ¡Así, qué rico lo que acaban de hacer Whisper! Para el señor K1, lo pueden encontrar un poquito más arriba, cuidado por ahí, se arma la grande K1, está en problemas también, viene la fisura, también la combinación perfecto, son de Stinger, no te lo creo, el Equiflam también de parte de Stinger que lo falla, finalmente también contra el equipo sudamericano, ¡qué bonito lo que hizo K1, se logró zafar del equipo chino, ahora otra vez, otra vez, no te lo creo, Whisper, perfecto el Coliseo, otra vez entrando de manera maravillosa el valiviano, las décadas que se prende también, que pasó con Eros, consigue una baja, finalmente puede que Jack también cuida con Whisper, otro crío, se escapó ahí, se escapó, finalmente consigue una baja más el equipo de Elephant, son dos bajas, doble kill para Eros, también el mono, como responde, como pega Kutipo, retrocede de todos modos Whisper, el dios de la guerra, dueño del anedo plot, y ahora mismo tiene que empezar a defenderse a salvo por Muguito, peligro, tiene que retroceder, demasiado jugado, ¿qué estás haciendo Héctor? Whisper, no lo pueden encontrar, Julio, acá se desata la acción, cuidado por ahí otra vez, el Coliseo ha sido perfecto, el timing perfecto, también muere Monkey King, atención con esto, ¡muérete! Puedes descontar uno más, también va a ser el K1, el señor Super, pero no va a tener por otro objetivo, va a ser F.Y, quieren sí o sí la cabeza de Jack, pero no dicen no, ok, vamos por lo seguro, van a descontar a Lavadon, muere uno más, dos bajas del equipo de Elephant, y ahora sí tienen la apertura, las puertas se abren para Rochard. Y hoy es el equipo de Beasthouse en pie de guerra, no se rinden, y la satanic, Julio va ahí por la gana, y se te roja, amigos, el horno hay dolor, todo por los aires, viene con todo, cuidado, el haul, encima falla con el Solhammer, la bling dagger, acaban de iniciar en contra de Leather Titan, no, ya en mi reducción de la madura, Julio se acaba de descontar, prende la BKM, la cookie trata de salvarse, Focus Fire, le interesa un pepino, se quiere escapar el Monkey King, llega también el Leather Titan, no, llega Invoker para poner de karma con el Defendent Blast, es el Chaka Shot, hermoso, lo que acaba de hacer Whisper con el Serena Blast, sin embargo, le cuesta, no, el alcanzante también, termina cayendo, dos del equipo de Elephant, solo le cuesta la vida, es a este Scofield y acaba de conectarla, es a Stormhammer, es a Stormhammer, va a conseguir al Kill Piscos, consiguiendo una pelea y no le cuesta el éxito de Mortal Julio, se termina viviendo y goleando y ahora mismo, tiene que ir con todo, aprieta, aprieta la escuadra de Piscos, el video ahora si en la zona de Tom Smokin, van a ir en contra, Ecoslava encima, no te lo creo, Cataclismo, desaparecieron, aquí a Whisper, acaba de empagarse, quiere utilizar el Cotapest Ring, llega en contra de Fly Fy, perdón, trata de lidiar, el daño es demasiado, van a eliminar a Moke King, acaba de empagarse también a Julio, dímelo Julito. Dos buybacks por uno también, se lanzó otra vez, que pasó Monad en 22, en este caso, la Vintagra también, que es la que está en la parte de arriba, van a encontrar, oh, Dios mío, que es de casa, se derrite Filamed, también van a encontrar Scofield que intenta escaparse, pero no puede, de 3x para su amor también, y de 2x comandas, está solito que cada uno, otra vez llega Whisper, también ha sido el colegio lanzado, a BKB se quiere plantar, ¿qué pasó por acá? se planta con todo, Bakerian aparentemente, el lobito, pero no entorno, ha sido lanzado de parte de Toblum, la BKB que se prende de parte de Whisper, a BKB también está silenciado, y se conviene el estudiante en toda la cara también, ha sido el lobo también, cuidado, esto es peligrosísimo, el equipo sudamericano, no, cae lamentablemente Stringer, y es que tiene que escaparse K1, tiene que escaparse el carry, pero lo van a encontrar, no te lo creo, lo encontraron, tiene que escaparse K1, pero no puede, no tiene buyback tampoco, son 3 bajas del equipo sudamericano, China dominando este punto de partida. No, de todos modos Julio, qué gran juego por parte de ambos, ahora mismo, la zona de peligro está en la parte central, y ojo con ese triple, Chaos Meteor, sin embargo no impacta a Chris Love, tiene que defenderse utilizando la BKB, se va para atrás, Tornado lo levanta, no te lo creo, lo encontraron, ese ball is a strike, y suficiente para acabar con la vida de aquí de Chris Love, se acaba de pagar Héctor, y ahora tiene que pelearlo, sí o sí. Tornado otra vez también, quiere pelear el equipo chino también, el equipo sudamericano se compró, qué pasó por ahí la combinación, BKB que se prende también, se va a lanzar sobre quién, no te lo creo, la de Chris Love también, qué pasó, el coliseo dentro también, pero no hay daño, que lamentablemente cae también, Luis, pero atención que esto está peleando, esto se puede terminar, K1, no tiene BKB tampoco, está totalmente acorralado, los motos emergentes, qué pasó con ese, el cataclismo perfecto también, se descuenta K1, señores, lamentablemente se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, BKB lamentablemente no puede contra el equipo chino, Gigi, Ilifan, Señiba, ¡Lávito! ¡Muy bien, notificitos! ¡Gosto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh!